La madrugada de este día, los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación 2019, mismo que las dependencias del Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador aplicarán para diversos proyectos y programas sociales. Tras una discusión de seis horas en la Cámara de Diputados y en medio de protestas por parte de los grupos parlamentarios de oposición, se aprobó el presupuesto 2019 con 303 votos a favor y 7 en contra. El proyecto del Gobierno Federal contempla un gasto de 5.814.291 millones de pesos para 2019, lo que representa un incremento real del 6% respecto a lo aprobado para este año. Los diputados analizaron y debatieron temas de relevancia, entre los que destacan 15 claves del presupuesto 2019, se establecieron tabuladores con remuneraciones de los servidores públicos de los poderes legislativo y ejecutivo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que están en funciones, desde antes de 2010 tendrán el mismo salario que tuvieron durante 2009. Los integrantes del Poder Judicial de la Federación que asumieron su función a partir de 2010 o después, conservarán sus respectivas remuneraciones aunque sean superiores a la de AMLO. Los estados y municipios que realicen proyectos de infraestructura con recursos del ramo 33 deberán reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información de los contratos, ubicación geográfica, avances y evidencias de conclusión de las obras. Los diputados acordaron que los estados y municipios reciban por concepto de participaciones, aportaciones, convenios de coordinación fiscal y otros subsidios, la cantidad de 1.897 millones de pesos en 2019. La Fiscalía General de la República recibirá 15.300 millones de pesos. El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores dará una pensión mensual de 1.274 pesos a las personas indígenas adultas mayores de 65 años o más y a la población no indígena de 68 años o más. Se aprobaron recursos por 7.000 millones de pesos para el Programa de Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad. Se dará prioridad a quienes vivan en municipios indígenas rurales y en zonas urbanas con alta marginación. Les otorgará un apoyo de 1.274 pesos al mes. Se destinarán 17.300 millones de pesos para la entrega de 800 pesos mensuales a 3,2 millones de estudiantes de educación media superior en todas las entidades del país. Los legisladores acreditaron recursos por 1.000 millones de pesos para iniciar la construcción de hasta 100 planteles de la Universidad por el Bienestar Benito Juárez en diferentes estados del país. Para el Programa Nacional de Reconstrucción se destinarán 8.000 millones de pesos. El presupuesto 2019 incluye una asignación para el Tren Maya y otros proyectos ferroviarios por 6.000 millones de pesos. Para la construcción del Tren Interurbano México Toluca se contempla un presupuesto de 3.000 millones de pesos. La ampliación de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Tacubaya Observatorio, tendrá una asignación de 1.500 millones de pesos. Se destinarán 18.000 millones de pesos en provisiones para la modernización y la rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad. Para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se destinarán 44.300 millones de pesos. Con información de sin embargo, cae el economista y el sol de México foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O-S-C-U-R-O C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O ¡Suscríbete!